Es harto guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con el tier list de los ADCs, vale antes de seguir Sé que acaban de sacar el nuevo parche, que es lo que pasa, os prometí que por cojones ibas a sacar la tier list, vale, del parche en el que estaba Hagan de sacar el nuevo, aún así, este vídeo lo voy a hacer, porque os dije que lo iba a hacer, os prometí que lo iba a hacer y lo voy a hacer, vale Aún así, a ver, han cambiado algunas cosas pero tampoco tantas, vale, por lo que bueno, os voy a comentar el tema de la tier list Y luego ya volveré a hacer una actualizada, vale, pero yo os dije que por cojones iba a hacer esta tier list Y la voy a hacer tíos, ya está, vale, así que bueno, tampoco es que cambie mucho la cosa entre parche y parche A lo mejor un campeón o dos terminan siendo un poco nerfeados, uno un poco bufado, pero sobre todo en otras líneas y tal Dicho esto, campeones que están rotos en meta actual, Vayne evidentemente, pensad que Vayne en early game es un poco mierdas Sí que es verdad que tiene bastante movilidad, pero es puta mierda, ahora me vendrá el tipo diciendo Guau, pues yo con Vayne en early me hago una triple fácil, no, vale, a lo mejor sí, porque yo que sé, a lo mejor es lo bajo O eres el puto amo, o eres, yo que sé, el hijo de Faker Pero Vayne en sí es un personaje de lead game, vale, mid game no está mal en cuanto tiene dos hitmen y tal, no está mal Pero en lead game es cuando realmente flipas, vale Además de que es el counter de todo tanque, porque depende de la vida máxima del objetivo Entonces todo aquel tanque como Doctor Mundo, Chogas, todos estos campeones que tienen mazo de vida y tal, pues veínselos meriendo Luego es SAC invisible, gracias a la R, corre un huevo gracias a la pasiva, tiene el tema de la pirueta, que es bastante movilidad Tiene básicos potenciados, gracias a la W a la propia Q Luego la E que empuja, por si alguien te viene, pa, toma, chuparla Puedes llegar a esta unidad gracias al empuje, si empujas contra la pared, está muy rota, vale Por otra parte está Jin, que para mí es un personaje un poco complicado, no es que sea complicado, es fácil de usar Lo único que es muy diferente a todos los demás AEC, no es lo típico de dar básicos y ya está Sino que tiene cuatro básicos, son muy lentos, el cuarto es un basicazo y luego se pone a recargar Por lo que a lo mejor a la gente, si no se te va bien la gitar, yo nunca aconsejo a Jin Pues si no sabes la gitar con Jin, vas a la gitar con el culo, porque es más complicado, sinceramente Pero por eso, porque cambia mucho el tema de tener que cargar y se amiodar Pero bueno, si acabéis de empezar a jugar a AEC y queréis, no os pilléis a Jin Si ya tenéis experiencia de jugar a AEC y se os da bien la gitar, pillad a Jin, porque está bastante chuli Dicho esto, y estamos rota en meta actualmente, luego el cuarto básico, el let game es bestialmente Es un cuarto básico y le hace la vida al enemigo, pa, y es como, mola, que flipas además con cañón de fuego rápido Llega un momento en el que tienes más rango de básico y es la hostia, porque la gente no te ve Y dice, bueno, no llega, pa, y le das el cuarto básico de la hostia desde mucha distancia Está divertido, vale Dicho esto, personaje que tiene CC, tiene luego también más CC con el tema de la E Pero digo CC por parte de W, es esto un stand muy guay Además tiene muchísimo alcance, lo único que es tan finita es complicada darla Pero como la des, inmovilices al enemigo, está bien Luego en la R, pues bueno, cuatro tiracos hacen bastante daño, el cuarto hace más Y tiene muchísimo rango, por lo que no está delto mal, sobre todo aquel enemigo que se haya escapado Y eso, pero la R de Jin sí que es verdad Hay R mejores, es como la de Miss Fortune Prefiero la de Miss Fortune en el teamfight que la de Jin Porque Jin es solo un objetivo, a Miss Fortune se pone y pa, 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 y dispara a todos Dicho esto, aconsejo a Jin, sí Si no sabe la gitar, no Miss Fortune, vale, de todos los ADCs de lo más fácil es que hay Así que, sepa la gitar o no, pídate Miss Fortune Porque Vin en early es un poco mierda, Jin está bien, pero lo de recargar y tal es un poco complicado Si has empezado, Miss Fortune en cambio es bastante fácil, vale, la gitar con ella No tiene a lo mejor tanta velocidad de ataque como luego Jinx con la ametralladora Pero, joder, está bastante bien Y con la pasiva más, como quitas bastante Bueno, siempre y cuando sea un nuevo básico, pero quita un poquito de más, pues Y luego con la cupo en la gitar puedes pokear a la vez Cosa que está muy bien siendo ADC Porque en línea, si te pillas una Miss Fortune y te pillas, yo que sé, un Brand o algún support que sea agresivo Puedes jugar a ambos agresivos Luego le salen corazocitos del culo y corre más Con la W corre aún más, tiene más velocidad de ataque La R ralentiza, que para pokear está muy bien Y para ayudar a que tu support, si es un Blitz, pille o un Brand y de con la W Ayuda mucho, porque el CC que le metes se nota bastante, vale R ralentiza mucho y encima en área, así que se nota Se nota bastante Dicho esto, Draven Personaje que a mí, a todo el mundo le puta encanta El personaje mola mucho, a mí no me gusta como ADC Es más, es de los, casi de los únicos ADC que nunca cojo Pero porque es que no, no sé por qué, tío, no Eso de recoger hachas me aburre Sé que es todo lo contrario, es divertido, ¿no? Porque eso te da el tener que estar atento al tema de las hachas, al agiteo y tal Mete una puta salvajada Sobre todo cuando tiene las dos hachas, mete que flipas Con la adrenalina, se pone a correr y entonces Te enchufa tres o cuatro hachas y te salen críticos de la hostia Es un personaje muy, muy, muy roto Y como se quede una o dos kills en early game Ya te has hecho casi la partida Porque pone la mierda puta pasiva del oro Pero dicho eso, luego, bueno Tiene la R, ¿no? Puedes matar a distancia, ¿no? El típico que se te haya escapado Luego encima la R vuelve En el medio de una teamfight no está mal Porque puedes dar a varios enemigos Pero vamos, es un personaje que Si sabes usar muy bien es la puta Hostia, si no sabes usarlo del todo bien No está mal, sin más Pero si lo sabes usar muy bien merece mucho, mucho la pena Luego Jinx es el típico AC muy fácil de utilizar ¿Vale? Es muy parecida a Miss Fortune Bueno, muy parecida tampoco Es de puros básicos Tiene la ametralladora Tienes que ser cambiada cuando tiene Tienes que ser cambiada entre ametralladora y bazooka Mucha gente sin querer le da la Q Creyendo así que tiene ametralladora Y tiene la bazooka y el bazooka Y entonces ahí la caga un poco Por lo que tienes que estar atento a qué arma tienes Justo en ese momento Pero bueno, luego tiene CC de la AW Luego tiene la E que es lo del stun Que está bastante guapo sobre todo contra banqueo Si mata o asiste, corre un huevo por la pasiva Con la R, bueno, tú la tiras Y si digamos que hace daño en área Si ha sido un campeón enemigo Puedes incluso llegar a robar objetivos Si hay un campeón enemigo cerca del Drake y tal Pero es un poco más complicado Pero vamos, para mí es de los ADCs así más completitos ¿Vale? Tiene un poco de todo Aunque sí que es verdad que para completito Pues que, pues, Vayne, ¿vale? Lo único que en early es un poco mierda En cambio Jinx Si te cuesta farmear y tal Bueno, siempre tienes el bazooka Eso tiene más alcance Aunque sea más lento Pero tiene más alcance Y entonces para la hitear Digamos que sufre menos en línea Bajo mi opinión Dicho esto, Kogmau La puta hostia Pero no es nada de early game Y necesitas un support que sea la puta hostia Es como le pasa un poco con a Vayne Lo único que Vayne luego Ella sola Más o menos Aunque no tengas un support decente Te puedes defender En cambio Kogmau sí que necesita más Yo creo que un support que sea muy bueno En este caso una Lulu O una Yana O cosas por el estilo Algo que le potencie Cosas que le metan un escudo Y le haga más daño Cosas que le hagan velocidad de movimiento O de ataque Que le hagan tener más vida máxima Que le curen Como Soraka Yana Bueno, o Lulu Etcétera, etcétera Es un personaje de muchísima distancia ¿Vale? Y en late game es que tío Te quedas que te hace Va gapeando a todo el mundo ¿Vale? Porque lanza gapos Y te revientan Yo creo sinceramente que es A mí Es un personaje muy simple Pero me puto encanta No sé Pero me gusta en late game ¿Vale? En early game no Pero en late game es muy divertido Porque también es Y ves como le va haciendo la vida a la gente Pa 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 Porque tiene mucho alcance Encima si se te escapa Luego tienes el gapazo Máximo De la R ¿No? Que quieras que no Pues Está bastante bien Ase Me aburre un wow Sé que está bien ¿Vale? Sobre todo por el tema de la Q ¿No? Cuando tienes demasiadas acumulaciones Te cagas Se pone a lanzar flechas Y hostias Ralentiza ya de por sí Encima la W Es un abanico de flechas Que ralentizan en área Y das a la vez Pues así Farmear Y pokear a la par Tiene el tema de la E Para dar visión Que está muy bien Sobre todo En objetivos Como varón El Nashor O el Drake Por ejemplo La R Zunea A incluso a distancia Está guay ¿Vale? Pero a mí me aburre Pero está muy bien Ase ¿Vale? Si acabáis de empezar Como ADC No sabéis que pillaros Ase Y Miss Fortune Son dos buenas opciones ¿Vale? Luego Jinx También Pero bueno Como tienes que cambiar De arma Más de uno Sé que le cuesta Un poquillo De vez en cuando Pero vamos Yo diría Miss Fortune O Ase Como ADC Para empezar A jugar Está bien Luego por otra parte Estos que pone Team Maker Vale Los tapa Pero bueno Son Kartus Swain Y Ziggs Me diréis Es que no son ADCs Es que no son ADCs Pero son APCs O sea Se juegan en bot Con si fueran ADCs Pero rollo AP Y ya está Farmean y tal Teniendo un support Que no se lleva Que tiene el item de support Y tal Pero tú eres el que farmeas Y eres el que da de hostias También Kartus está bien Porque es muy fácil Farmear con él Por el tema de la Q Además de que no gastan Mucho mana La Q la tienes así Cada nada Entonces es muy fácil Que va a morir un minion Y no llegas Mientras farmeas Y así Llega un momento En el que además Tiene el CC de la barrera Es muy fácil Grankear a un Kartus Porque ese CC Se nota un huevo Esa barrera Tío Además de que es fácil Darla Porque tiene rango Ralentiza un huevo No sé cuánto porcentaje Ralentiza No sé ahora exactamente Si era un 70 Un 80 O así Pero ralentiza un huevo Y durante un tiempo Ves al enemigo Como va así Ahí en cámara lenta Y dices Ah jodete Eso beneficia Y que luego la R Tú con Kartus Estás en bot Te pones a farmear Te pones a farmear Vas pokeando de vez en cuando Tocas los cojones Que ves Que eres nivel 6 Ves a alguien que está Casi muerto Pum Kill Y así Entonces digamos que Juegas defensivo Pero a la vez Puedes llegar a Ir farmeando Evidentemente E ir haciendo kills O assist Gracias a la R Porque la R da Todos los enemigos Del juego Sin más Aunque esté en todo Buemí Da igual Tú tiras la R Se van a canalizar Pum Lanza un rayo Y da todo el equipo enemigo Evidentemente Si ves a alguien que va a morir O está a punto de morir O está vaqueando casi muerto Pues tiras la R Y lo matas Esto te da kills Te da assist Y te da pues eso Terminas escalando De puta madre Incluso aunque juegues defensivo En bot Y solo vayas a farmear Por eso Mio Cartus Está bastante bien en bot Swain Personaje que bueno Tanto support está bien Como APC Como en bot Está bien ¿Vale? Es Farmea bastante bien Tiene un CC De la hostia Porque la E De Swain Es increíble Y como ya es Con un support Que tenga CC Te cagas Además es fácil Dar con Swain Es más fácil De lo que parece Encima le pillas Y luego le puedes Incluso arrastrar Hacia ti Y ese CC Digamos que se alarga Un poquito más Entonces joder Como vayas con un support Como Brand Fundís Pero vamos Suele seguir Con un support Más rollo tanquecillo Y tal Lo dicho Luego en una teamfight Una buena R Haces daño en área Y como te metas En medio de todo el embolado Haces muchísimo Muchísimo daño Luego Ziggs Vale un personaje Que pokea muchísimo Tiene el tema Del ralentizado De la E Tiene la W Para saltar Y llegar al enemigo O para huir Con la W También puedes romper Torres antes Luego el tema De la Q Para pokear Y encima Puedes farmear Y pokear Porque la Q Al dar a alguien Hace como un daño en área Entonces puedes hacer ambas Vale si el enemigo Está muy pegado A los minions Y para pulsar líneas Es la hostia Luego una buena R Y bueno Típico que sea JP Tiras la R Pum Cae Y está bastante bien Sé que no son ADCs Pero está muy en el meta actual Yo os aconsejo Que lo probéis El normal Evidentemente No es Ranked No me sabéis putos Probarlo Y dejadme con los comentarios Que os parece a vosotros Vale Eso sí Sí que es verdad Que se suelen pillar Cuando sobre todo En el equipo enemigo Te toca ADC Y no hay ninguna P Pues entonces Pídate un Cartus Un Fix Son Swain Al menos para tener daño AP Eso se nota mucho Hacedme caso Luego los demás Vamos a ir un poco más rápido Porque ya os he comentado Los que están muy muy bien Chaya está bien Lo único que Chaya mola mucho con Raken Y Raken está en la mierda Entonces Chaya no es lo mismo Si Raken estuviera fuera la hostia Chaya sería más que la hostia No está nada mal Vale Al igual que Kidlane Son dos personajes Geneme Tactile Están muy bien Pero en cuanto al win rate Están un poco bajos Kidlane Bueno Le han hecho ahora unos cambios En el nuevo parche Que ya os comentaré En el siguiente tier list Que haga vale Ya os dije que este tier list Desde el parche anterior Os jodéis Lo subiré ahora En cuanto pueda Y eso Tiene mucho rango El tema de la cube La farmea En área Puede farmear Y pocar a la vez Gracias a la cube Las trampas Joden un huevo Y tiene muchos combos guapos Con supports Como Blitz Y demás Vale Por el tema O con tres O por el tema De los stuns La Wii y la W Luego se puede escapar Gracias a la E Mete un basicazo De la hostia Etcétera Etcétera Está bastante bien Es un personaje Muy completo Vale Luego Veigar Vuelva a ser lo mismo Es un AP En bot Cuando no tengáis AP Te pillas un Veigar Pero y lo bueno De Veigar Es eso vale Que tiene el tema Del stun Que es de los mejores CCs del juego La mierda esa que crea No se como se llama Tío la habilidad Me sabía el nombre Ahora no me acuerdo Bueno el muro ese Que crea es increíble Porque si estás dentro Y te come la pared Te estunea Y si no Te deja dentro Entonces es más fácil Joder al enemigo Es un personaje Bastante agresivo Puede jugar defensivo Ir acumulando daño Y luego ya Pues te cagas Serafín Pokia de puta madre Kaisa Me parece muy bueno A mi al menos Me gusta mucho Pero si que es verdad Que le falta algo Y en early game Tarda un poquito En escalar Hasta que no evolucione Alguna habilidad Y tal Tarda un poquito En escalar Samira en early game Si que es un poquito Pluff Pero a mi me gusta Mucho Es muy divertido Además Pero en led game Si que mola Un juego En led game Con la R Y tal El robo de vida Que tienes Es bestial Yasuo Bueno Depende de la situación Si eres bueno Si si no 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 troleis Y los demás No los voy a comentar Vale por el hecho De que bueno Están ya a partir De la B Y no están mal Los podéis pillar Los podéis pillar Perfectamente Pero bueno Los hay mejores De nuevo Siento haberla traído Tan tarde Pero bueno Yo os prometí Que le iba a traer Y al menos la traigo Vale ya Si la queréis ver O no Es cosa vuestra Pero la he traído Así que yo Me siento bien Conmigo mismo Dicho esto Como os dije al principio Hago coach privado Vale Doy clases de lol Cualquier línea Cualquier campeón Si queréis más información Al respecto Pues en la descripción Me podéis contactar Conmigo por discord Por los grupos de whatsapp O por mi instagram De nuevo Seguidme todos en instagram Cabrones También tiene mi tiktok Y toda la hostia Pero seguidme en instagram Luego también Tenéis el link de twitch Y el link de gbest Vale Que son el complemento Vitamínico Que tenéis en la esquina Vale Ahí tenéis el código El descuento también Si uséis el código De gaob Y pues nada Chicos Todo un placer Y hasta el siguiente Y ya estáis en la esquina Y ya estáis en la esquina